Voy a presentar esta charla que es un Python nuevo para ti y yo me imagino que la gente que sepa ya mucho sobre Python, aunque esto sea el track avanzado, no sé por qué me han puesto aquí la verdad, pero la gente que sepa mucho sobre Python podrá encontrar esta charla trivial inútil, pero en todo caso tengo la esperanza de que alguna gente simplemente la encuentre inútil. Inútil en la práctica, creo que esto puede enseñar cosas interesantes. Entonces, antes de nada ¿quién soy? Mi nombre es Braulio Valdivielso y soy estudiante de matemática e informática en la Universidad de Granada. Ahí está la URL de mi github y he subido el código que voy a usar en esta presentación por si queréis verlo. El repositorio se llama Tupro, un nombre así arbitrario que le he puesto. Entonces, aquí va un poco el resumen de lo que va a ser la charla. Os comentaré primero qué es lo que quiero conseguir, qué es lo que quiero transmitir con estas charlas. Lo que voy a enseñar es cómo, usando técnicas de inspección de funciones y usando decoradores también, vamos a conseguir modificar algunas funcionalidades de Python, que puede parecer que no se pueden modificar, pero sí vamos a conseguirlo. En segundo lugar, os mostraré cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar para conseguir estas modificaciones de la funcionalidad. Y en tercer lugar, mostraremos cómo vamos a hacer estas modificaciones y enseñaremos código que, espero que sea bastante explicativo. Pues bueno, el objetivo de forma concisa es, lo pone ahí, utilizar técnicas de inspección de funciones y decoradores para dotar a Python de funcionalidades que no tiene. Merece la pena hacer una aclaración, y es que si Python no tiene estas funcionalidades, es por algo también. La gente que trabaja en Python es mucho más inteligente que yo, y si de verdad hubiera sido una buena idea tenerla en primer lugar, probablemente a ellos se les hubiera ocurrido antes. En cualquier caso, es bastante didáctico tratar de implementar estas funcionalidades para conocer mejor el lenguaje. O sea, voy a mostrar aquí ejemplos de código de cómo conseguir ciertas cosas, pero en ningún momento pienso que esto deba ser usado en producción o algo así. Vale, pues empezamos con los ingredientes. Me imagino que casi todo el mundo aquí habrá usado decoradores. ¿Quién no ha usado decoradores nunca? Vale, suficiente. Bueno, pues voy a intentar explicarlo de forma rápida. Para los que no lo hayan visto, a grandes rasgos se podría decir que un decorador es una función que va a aceptar como parámetro a una función y la va a modificar. Va a modificar su comportamiento, en cierta manera. Entonces, pues aquí tengo un ejemplo de una función que acepta como parámetro a una función y devuelve otra función. Como se dice habitualmente, más siempre es mejor y entonces este decorador lo que hace es mejorar una función que devuelva el número sumándole 10 al resultado. Básicamente, lo que va a hacer va a ser aceptar una función f como parámetro que va a recibir los parámetros que sea esta función f, me refiero, y va a devolver una función que obtiene el valor de retorno de la función f que se le pasó y le va a sumar 10. Entonces, esta función mejora básicamente es una transformación de la función f que se le pase. Voy a mostrar un ejemplo de cómo se usaría. Esta sería la sintaxis que más explica lo que está haciendo en realidad, aunque luego no se usa esta sintaxis. Tenemos una función que suma y una función que multiplica y entonces podemos transformar la función suma y la función multiplica y lo que va a hacer va a ser lo que esperamos y es add va a sumar 1, 4, que eso sale 5 y como ha sido mejorada, entre comillas, va a dar 15. Lo mismo pasa con la función multiplica. Entonces, claro, la cuestión es que al final los decoradores nunca se usan así, sino que se usan de esta manera, con el arroba arriba de la definición de la función y bueno, hace lo mismo. He dicho antes que un decorador es una función que transforma funciones y esto aunque esté cercano a la realidad no es exactamente así. Un decorador no tiene que ser una función exactamente, pero debe comportarse en cierta medida como una función. Esto quiere decir que tiene que ser un callable de estos. Y la segunda cosa, en realidad un decorador no tiene por qué ser, como hemos dicho antes, una función que transforme funciones, sino que puede transformar otra cosa que no sean funciones. Pero que, o sea, quiero decir, puede transformar cosas que no sean funciones. O sea, no, me he confundido. No tiene por qué devolver una función, sino que lo que tiene que devolver es otro callable. No tiene que tener el tipo función, el valor de retorno de un decorador. Que esto a alguna gente le parecerá natural, pero viene bien tenerlo en cuenta para algunos ejemplos que voy a poner más tarde. Por ejemplo, este es un ejemplo de lo que he dicho. Defino ahí una clase que va a ser como un envoltorio de una función y en el constructor esa clase va a recibir una función f y este envoltorio se va a comportar en cierta medida como la función original porque hemos declarado el MagicMethodCall que básicamente delega su ejecución en la función f. ¿Hay alguna duda con esto? Si alguien tiene alguna duda en algún momento me puede interrumpir y preguntar. Entonces, como la clase en realidad es un callable porque cuando llamas a la clase como si fuera una función te va a devolver la instancia del objeto, podemos usar la clase como decorador y lo que va a hacer esto va a ser que va a transformar la función identity que hemos definido ahí, la va a transformar en una instancia de la clase del envoltorio de la función que bueno, como ya hemos dicho por la definición esta del MagicMethodCall se va a comportar exactamente igual que Identity. Entonces, si. No, puede devolver cualquier cosa pero en la mayoría de casos no tiene sentido. Pues bueno, esto con los decoradores. El siguiente ingrediente que vamos a usar es el módulo inspect que permite hacer cosas muy locas pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en la función signature que dada una función nos devuelve la pues la signature de la función, digamos la, no se como se dice, la cabecera de la función. Nos da información sobre el nombre de la función, los parámetros que recibe y muchas otras cosas sobre, bueno información sobre los parámetros que recibe. En este ejemplo de código, por ejemplo, sacamos la signature de la función add que recibe dos parámetros de posición keyword. Esto quiere decir que puedes llamar a add, por ejemplo, con los parámetros 1, 2 y entonces a valdrá 1 y b valdrá 2 pero también lo puedes hacer como si fueran keywords y puedes llamarlo como add b igual a 3 a igual a 5 y da igual que el orden en el que lo hayas pasado los parámetros sea distinto. Entonces, la función signature nos da información sobre estos parámetros y recorremos estos parámetros, comprobamos el tipo de estos parámetros, en este caso positional o keyword y mostramos el nombre del parámetro. Y la salida es lo que cabría esperar. Y luego, el tercer ingrediente que vamos a usar, como sabemos, en Python las funciones son ciudadanos de primera clase y por esto mismo, en Python las funciones son objetos también. Entonces, tienen atributos como el resto de objetos. Estos son algunos de los atributos que tienen que nos dan información sobre cómo se comporta la función, qué parámetros recibe, el nombre de la función, también tenemos un parámetro ahí que nos devuelve el código en el sentido de que nos devuelve metadatos sobre el código, el bytecode y todo esto. Entonces, veremos que necesitaremos usar, a lo largo de la charla, por ejemplo, el atributo barra, baja, barra, baja, name, que nos da el nombre de la función, bueno, aquí viene información, el nombre de la información con la que, el nombre con el que se definió la función, también usaremos el defaults y anotations. Luego, también usaremos, usaremos también, de la misma manera que hemos dicho antes que una función tiene un atributo que se llama code, accederemos a atributos de ese objeto code, como por ejemplo, el code, barra, baja, arcount, que nos dará información de cuántos parámetros admite la función. Entonces, estos son los tres ingredientes que vamos a usar para conseguir las modificaciones que queremos conseguir en Python. Ahora, ¿cuáles son estas modificaciones? Estas son las cuatro modificaciones que vamos a conseguir implementar. En primer lugar, arreglar cómo funciona en Python el paso de parámetros por defecto. De esto se ha hablado mucho, bueno, lo veremos más tarde. En segundo lugar, vamos a definir un operador de composición de funciones. En otro lenguaje de programación, habitualmente en lenguaje de programación funcionales, existe un operador para componer funciones. En Haskell, por ejemplo, es un punto. Entonces, en Python no dispone de un operador de este tipo, pero veremos que vamos a ser capaces de definirlo. En tercer lugar, vamos a permitir la sobrecarga de métodos. Esto en Python no se puede y, bueno, no se puede porque en realidad no se debería hacer, no merece la pena nunca, por otras funcionalidades de Python. Pero, en cualquier caso, es didáctrico que veamos cómo se hace y lo haremos. Y, en cuarto lugar, vamos a hacer que las funciones automáticamente comprueben el tipo de los parámetros que se le pasa y el del valor de retorno a la función para asegurar que no haya problemas con los tipos. Pues bueno, empezamos por el principio. El paso de parámetros por defecto. De esto se ha hablado mucho. Mucha gente ya conoce esto. La cuestión es que si una función tiene un parámetro por defecto, o sea, que sea mutable, se corre el peligro de poder mutarlo y que esa mutación persista durante la siguiente llamada a la función. En este ejemplo de código, por ejemplo, vemos que en los dos primeros asserts la función se comporta como cabría esperar. En el tercer assert también se comporta como cabría esperar porque no lo hemos pasado parámetros a la función. Entonces usa la lista vacía y le añade el 3 y al compararlo con el 3 parece que todo bien. El peligro es que cuando llames a la función de nuevo, la mutación que le aplicaste al parámetro por defecto anteriormente va a seguir ahí. Entonces, el resultado de esta función, la segunda vez que la llames, no va a ser la lista que contiene al 3, sino 3 y otro 3. Esto siempre sorprende la primera vez que se ve. Y la gente que ha hecho Python justifica que por cómo está diseñado el lenguaje esto tiene sentido, aunque es indudable que sorprende. Y bueno, sorprende siempre que tiene un bug de estos. Entonces, para de alguna manera arreglar esto, vamos a inspeccionar el atributo barra baja barra baja default de las funciones, que contiene una tupla con los valores por defecto de los parámetros de esta función. Entonces, en este caso, tratando la función como un objeto y viendo su atributo default, vemos que en primer momento el resultado de ese print es una tupla con la lista vacía, que es el valor por defecto de A. El problema, como ya hemos dicho, es que si llamamos a la función sin parámetro para que use el valor por defecto, la mutación de ese parámetro por defecto se queda en el atributo default. Lo que nos gustaría conseguir es que esa tupla de default siempre fuera la misma, independientemente de cuántas veces haya llamado la función. Entonces, una solución un poco ad hoc para conseguir arreglar esto es la siguiente. Bueno, en primer lugar importamos el módulo copy para tener la función deepCopy, que lo que hace es una copia profunda del objeto que le pases. Entonces, antes de llamar a la función, guardamos el valor que tuvieran en un primer momento los parámetros por defecto. Simplemente hacemos una copia profunda y guardamos el valor de esta copia profunda en default. Llamamos a la función y, como ya hemos visto, la función habrá mutado sus propios parámetros por defecto y lo único que nos queda hacer es volver a restaurar el valor que tenían en un principio. Entonces, después de hacer esto podremos comprobar que si llamamos a la función se comporta como se habría comportado en un primer momento. Entonces, esta solución un poco ad hoc, vemos que sirve para arreglar el problema. Esta solución, ahora mismo, gracias al conocimiento que hemos conseguido, podemos implementarla en forma de decorador. Un decorador que arregle los objetos por defecto y hace básicamente lo mismo que el ejemplo que hemos puesto anteriormente. Hace una copia profunda de los defaults, llama a la función que se le haya pasado como parámetro y vuelve a restaurar el valor de los parámetros por defecto. Y luego ya simplemente devuelve el valor que haya devuelto la función. Y bueno, usando este decorador es fácil comprobar que en efecto funciona y hace lo que todo el mundo espera que haga. Al menos lo que todo el mundo espera que haga cuando no conoce lo que pasa en realidad. Vale, entonces, así podemos arreglar el paso de parámetros por defecto, bueno, arreglar. Así podemos hacer que todo ocurra como mucha gente piensa. Ahora, composición de funciones. La composición de funciones es básicamente esto. O sea, definimos una función f y una función g, entonces g compuesta con f va a consistir en, bueno, en eso, g de f de n. Le pasamos el parámetro a f y la imagen de esa, de, o sea, la imagen de un valor por f, no. Bueno, eso, vamos, no, es difícil de explicar. Entonces, así definimos una función h que es g compuesta con f. Esto es una forma de hacerlo, en Python esto funciona, lo que pasa es que sería bonito que se pudiera hacer de esta manera, con un operador. Entonces, simplemente diríamos que h es igual a g por f, usamos el por s porque es el símbolo más parecido al símbolo que se usa para la composición de funciones, que te permite sobreescribir Python. Y, entonces, de esta manera se consigue una forma muy elegante de explicar que h es la compuesta de g con f. Esto es lo que nos gustaría conseguir y es lo que vamos a conseguir ahora. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos cuando estaba explicando esto de los decoradores. Vamos a envolver las funciones en una clase Composable. Este envoltorio se va a comportar de forma exactamente igual, bueno, en los casos importantes, a la función original, como implementando el método barra baja, barra baja call que va a delegar la función que se le pasó originalmente. Y lo importante va a ser que vamos a definir el producto en la clase Composable. Entonces, en código quizás queda más claro, definimos la clase Composable que en su constructor va a recibir como parámetro la función f y definiendo el magic method call, pues la ejecución del envoltorio va a quedar delegada a la ejecución de la función f. Entonces, podemos usar esa clase como decorador. Porque, bueno, básicamente lo que pasaría sería, lo que viene en el comentario, que f sería igual a Composable de f, que sería una instancia del envoltorio. Entonces, lo importante viene ahora, que es definir los métodos de multiplicación por la izquierda y los métodos de multiplicación. Entonces, la cuestión es que este método de multiplicación nos va a permitir definir f por g. Va a recibir como parámetro la función g con la que vamos a componer nuestra f y nos devuelve una función que efectivamente lo que hace es llamar a g con los parámetros que se le haya pasado y a la imagen de g aplicarle f para obtener el valor de la composición. Hemos definido la multiplicación por la izquierda y por la derecha por si se da el caso de que solo envolvemos una de las funciones con nuestra clase Composable funcionaría perfectamente si la que hemos envuelto es la de la izquierda en el producto porque Python llamaría al Magic Method Mool pero en el caso de que solo hubiéramos envuelto la función de la derecha daría error porque el tipo función no tiene definido el producto así que tenemos que definir el producto por la derecha para que funcione también. ¿Hay alguna duda con esto? Sí ¿Deberías comprobar si lo que estás componiendo no es cargado? ¿No es qué? No es un cólogo, no es algo que puedas llamar, por ejemplo, que no fuera una función Claro, o sea... ¿Y entonces a lo mejor hubieras tenido un problema? Claro, o sea, sí, podría ser... La verdad es que a la hora de implementar no he contemplado todos los casos porque lo he hecho más bien con fines de... Eso ¿Alguna otra duda? ¿Alguien me había levantado la mano? Sí ¿Y supone que estos funciones que sean así con Python? Sí ¿Se llamarían los dos métodos? No, se llamaría el de... el Mool solo O sea, Python si encuentra que no se ha definido el Mool entonces comprueba si se ha definido el Rmool para el de la derecha Vale, pues esto es Entonces, pues funciona como cabría esperar y no hace falta ni siquiera que las funciones tengan el mismo número de parámetros Aquí vemos un ejemplo G recibe dos parámetros y F solo uno y la composición recibe dos parámetros porque son los parámetros que se le pasan a G y luego al resultado de G se le aplica a F Esto, por ejemplo, no funciona cuando la función que está a la izquierda del producto recibe más de un parámetro porque normalmente G solo va a devolver un valor o si devuelve dos valores va a devolver una tupla en realidad y entonces eso al final es solo un parámetro Entonces, para que funcione todo como de verdad cabría esperar la función que está a la izquierda del producto va a aceptar solo un parámetro ¿Queda aclaro? Entonces, esta sintaxis para la composición de funciones nos permite hacer a mí esto me parece muy chulo y es que normalmente si quieres pasarle varios decoradores a una función la sintaxis normal es la de la izquierda bueno, la de mi derecha y la de la izquierda que se pone de uno encima de otro pero aplicando esta lógica a las composiciones me parece que queda muy bonito hacerlo de esta forma y es que se le aplica como decorador el producto de los decoradores entonces se componen ambos decoradores y es lo mismo que la de la izquierda bueno, ya con el tercer problema la tercera modificación que queríamos realizar va a ser la sobrecarga de métodos por ejemplo, si en Python definimos un método add que recibe dos parámetros si a continuación definimos una versión del método add bueno, una versión definimos el método add que recibe tres parámetros lo que va a hacer Python es machacar la primera definición y se va a quedar con la segunda definición es básicamente igual que si pones a igual a 4 y luego a igual a 3 a no tiene dos versiones, tiene simplemente una que es la última que ha definido entonces, esto podría llevar lugar a error porque cuando llamamos a add con dos parámetros aunque en principio la definimos con dos parámetros la única definición que queda es con tres parámetros y entonces daría error bueno, en Python hay muchas formas mejores de hacer esto pero vamos, queremos ver que es posible ya está entonces, esto sí que la forma en la que vamos a hacer esto es un poco más complicada que lo que hemos hecho anteriormente lo que vamos a necesitar es que cada vez que definimos una versión de un método que queremos sobrecargar vamos a registrar ese método con un decorador que es lo que vamos a definir lo vamos a registrar para que para que el decorador tenga constancia de que versiones de ese método existen entonces, cuando se llame al método va a haber un dispatcher que lo que va a decidir va a ser en función del número de parámetros que se le ha pasado cuál es la versión del método que se va a ejecutar entonces, hay que tener en cuenta una cosa y es que para guardar todas o sea, necesitamos guardar todas estas versiones distintas de los métodos porque si no, Python las machacaría y no tendríamos acceso a ellas entonces, necesitamos que este decorador que vamos a usar pueda mantener el estado y con este estado me refiero a todas las versiones de los métodos y por eso el decorador que vamos a definir ahora no es simplemente una función sino que va a ser una instancia o un objeto que va a tener definido el método call para poder guardar este estado entonces, esta va a ser más o menos la interfaz objetivo que vamos a usar para la sobrecarga de los métodos vamos a tener un overload environment que va a ser el ambiente de sobrecarga que vamos a usar entonces, usaremos la instancia de overload environment como decorador para registrar todas estas versiones del método y luego podremos usar la versión que queramos de las que hayamos definido según el número de parámetros que pasemos entonces, la clase overload environment es lo que vamos a implementar es lo importante para hacer esto va a tener un atributo solo que va a ser donde se guarden las diferentes versiones de los métodos que definamos va a ser un dict que te va a llevar del nombre de la función el nombre con el que hayas definido la función en nuestro caso anterior sería del nombre at a las distintas versiones que se han definido ese método pues en nuestro caso sería una versión con dos parámetros y una versión con tres parámetros entonces, ahora la parte del decorador que sería el magic method call tiene las dos fases de las que hemos hablado la de registro y la del dispatcher en la fase de registro lo que vamos a hacer va a ser guardar esta versión del método la vamos a guardar en el estado de nuestra clase overload environment en self environment para guardarlo necesitamos saber el nombre con el que se ha definido la función y el número de parámetros que recibe entonces, el nombre de la función lo podemos sacar con el atributo barra baja barra baja name como expliqué al principio y el número de parámetros que recibe la función lo podemos obtener con el atributo code y dentro del code con co barra baja account entonces, la primera vez que llamemos a overload sobre add va a obtener que el nombre es add y que el número de parámetros es dos que son a y b luego la siguiente vez pues el nombre seguirá siendo add pero el número de parámetros será tres entonces, las dos versiones de add quedarán guardadas en self environment y luego, la función que devuelve nuestro decorador es una función que lo que va a hacer va a ser dirimir simplemente el número de parámetros que se le han pasado y según el número de parámetros que se le hayan pasado pues llama a una versión o a otra de la función esto es un poco más bueno, un poco más complejo ¿hay alguna duda con esto? sí ¿y si tienes dos funciones que tienen el mismo número de parámetros? claro, esta sobrecarga solo actúa sobre sobre el número de parámetros quiero decir si dos funciones tienen el mismo número de parámetros en este caso lo que va a hacer va a ser sobreescribirla sobreescribir solo va a quedar una se puede hacer sobrecarga con distintos tipos desde python 3.5 es un decorador que bueno que luego vamos a explicar que ya existe que han implementado gente que sabe mucho del tema y que te permite hacer sobrecarga en función de los tipos pero esto simplemente es una función difiere de otra si acepta un número distinto de parámetros ¿hay alguna duda más? vale, pues entonces ya simplemente queda ver que funciona yo si estuviera ahí sentado probablemente no no me lo creería simplemente porque me lo estuvieran diciendo y por eso he subido el código a a github y o sea, tiene todos los tests que que hacen falta para ver que es verdad podéis correr los tests y creerme entonces eso funciona y por último la última modificación que vamos a hacer es la de la de type checking que soluciona problemas como estos imaginar que definimos una función que nos calcula la media de una lista por ejemplo entonces recorreríamos todos los elementos de la lista y dividiríamos la suma de los elementos de la lista entre el número de elementos que tiene la lista la cuestión es que esto no solo funciona por cómo se suelen usar este tipo de cosas en python por lag typing esto no solo funciona con listas sino que funciona con todo tipo de iterables que te permiten bueno que en primer lugar te permiten iterar sobre ellos y tengan definido el magic method length como por ejemplo counter counter es una clase que está en la en la librería estándar en collections y también podemos pensar que puede tener sentido calcular la media de un counter que básicamente te cuenta las ocurrencias de los objetos que le vayas pasando entonces definimos un counter que tiene en la que el 1 aparece 10 veces y el 2 aparece 5 veces y entonces la media de este counter cabría esperar que es pues 10 por 1 más 2 por 5 partido 15 que ahora mismo no sé cuánto es pero estoy seguro de que no 1 y medio tiene que ser más entonces algún programador que no conociera la definición de de esta función media que hemos hecho podría pensar que le puede pasar un counter más aún si el método se está ejecutando sin ningún tipo de problema si está devolviendo un valor entonces sería un bug difícil bueno no sería especialmente difícil de encontrar pero no le daría un error al ejecutar que sería lo más cómodo para saber que está haciendo algo que no puede hacer entonces esto se arreglaría comprobando tipos aunque no sea una cosa muy paizónica entonces queremos definir un un decorador que nos permita comprobar tipos y esto sería una posible interfaz del decorador entonces al decorador le pasaríamos como parámetros los tipos del primer el segundo argumento así todos los argumentos que tenga y el del valor de retorno entonces esta sería una forma de hacerlo una posible interfaz que podríamos querer de nuestro decorador pero no es la mejor interfaz posible porque desde Python 3 tenemos una nueva funcionalidad que se llama Function Annotations que nos permiten asociar metadatos a los parámetros y al valor de retorno que admite a una función esos metadatos que le asignamos no tienen por qué ser tipos puede ser cualquier expresión de Python por ejemplo podríamos definir add dos puntos y una string que hiciera lo que nosotros queremos Python no hace nada con esos metadatos que le asociamos a los parámetros pero pueden permitir a un programador comprobar tipos como vamos a hacer nosotros ahora entonces esta interfaz es una interfaz mucho más cómoda porque la definición de o sea asociamos cada parámetro a cada tipo de forma mucho más coherente con lo que queremos hacer y encima tenemos una sintaxis mucho más bonita entonces ¿cómo vamos a hacer esto? vamos a usar el módulo inspect en concreto la función signature para conseguir la signature de la función que va a contener las annotations a las que vamos a asociar a los parámetros comprobaremos que cada parámetro se relaciona de forma correcta con el tipo que hay en su annotation y llamaremos a la función y comprobaremos que efectivamente el valor de retorno de la función también se relaciona bien con el tipo que hemos especificado en la annotation entonces para comprobar que la instancia bueno el tipo del objeto que el tipo del parámetro y el tipo de la annotation se comportan bien o sea se relacionan bien pues vamos a hacer simplemente un instance hay que tener cuidado porque también podría tener sentido que solo definiéramos solo pusiéramos annotations de ciertos parámetros y entonces la annotation estaría vacía en otros parámetros y daría error a ejecutar instance así que primero comprobamos que efectivamente ese parámetro concreto tiene una annotation entonces al final el decorador sería esto obtenemos la signature de la función obtenemos las annotations que se tendrían iterando sobre los parámetros y luego ya lo que nos queda comprobar es que para todos los parámetros el argumento y la annotation se relacionan bien con la función que hemos definido anteriormente luego llamaríamos a la función para obtener el valor de retorno y comprobaríamos una vez más que se relaciona bien luego ya simplemente queda devolver el valor de retorno a la función si todo ha funcionado correctamente si no ha funcionado correctamente simplemente lanzamos una excepción de tipo type error y ya está ¿hay alguna duda con cómo funciona esto? vale entonces o sea esto especialmente o sea aquí sí que no tiene sentido hacer esto especialmente porque porque este sistema que hemos puesto es muy poco es muy poco potente por ejemplo no permite inspeccionar el tipo de datos que hay dentro de listas por ejemplo solo podríamos especificar que queremos un parámetro que sea una lista no que sea una lista entera y sobre todo no tiene sentido hacer esto porque para Python 3.5 se ha aceptado un PEP en el que ha estado trabajando gente como el mismo Guido ha estado trabajando Guido Barnosum ha estado trabajando en este PEP y este PEP lo que hace es definir un sistema de tipos mucho más potente que el que hemos usado aquí que simplemente hemos equiparado tipos a clases cuando esa equiparación no tiene por qué ser en realidad no es la equiparación correcta en Python entonces en este PEP se desarrolla un sistema de tipos mucho más potente y además puede ser analizado estáticamente nosotros comprobamos que los tipos se relacionan bien con los parámetros en tiempo de ejecución y eso es una alternativa pero es mucho más cómodo que esta relación entre tipos y parámetros se haga en tiempo de bueno se haga estáticamente para no tener que ejecutar el código para ver que hay errores sino que te lo diga en una etapa no exactamente compilación pero en una etapa anterior a la ejecución del código y sin tener que ejecutarlo entonces en este PEP también se define el decorador overload del que he hablado antes que teniendo ya Python un sistema de tipos más potente que es completamente opcional nadie va a estar obligado a usar el sistema de tipos a partir de Python 3.5 pero si hace uso de él va a poder usar también el decorador de overload que va a poder discrimir entre funciones que acepten parámetros con distintos tipos que es algo que estamos acostumbrados en muchos otros lenguajes de programación entonces un resumen de lo que hemos hecho en esta charla hemos usado decoradores los atributos de funciones y los atributos del código de las funciones para obtener información sobre cómo se comportan estas funciones hemos usado la función signature del módulo inspect y las funciones annotations para conseguir estas cuatro cosas de las que hemos estado hablando arreglar el paso de parámetros por defecto definir un operador de composición de funciones la sobrecarga de métodos y type checking entonces eso creo que es un resumen bastante bueno de lo que hemos hecho en este tiempo y bueno ya está aplausos gracias gracias